¡Hola, hola! Mi nombre es Jeka y super bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Y en este video vamos a estar hablando de algo que honestamente les tengo que decir, la verdad, disculpe que suene redundante, me cambió la vida. Estos trucos que les voy a dar, estos tips de vida que les voy a dar, estoy muy agradecida en el momento que llegaron a mi vida porque fue una transformación total. Y les voy a explicar por qué. A veces, no, no, no a veces, siempre todo el control de lo que pasa en nuestra vida, todo lo que sentimos lo podemos controlar o está en nuestra mente. Y lo que no tenemos bajo el control de nuestras manos simplemente tenemos que dejarlo pasar. Como por ejemplo la pérdida de un ser querido, como por ejemplo alguien que amamos o amábamos y nos decepcionó. Personas que no son de la forma que nos gustaría que fueran. Estas cosas no las tenemos bajo nuestro control, pero son cosas que de cierta manera podemos siempre controlar. Pero vamos a empezar con la parte positiva porque les voy a enseñar cómo controlar todo, todo lo que nos rodea. Y a pesar de todo, todo lo que nos esté pasando en la vida, sentirnos agradecidos y sentirnos felices por lo que está sucediendo en este momento. Estos tips me cambiaron la vida, o sea, de manera brutal, literal, o sea, toda mi vida cambió a partir de que yo encontré estas cosas en, o sea, poquito a poco, pero llegando a mí. Personas que quiero, amigas, amigos, familia, luego YouTube y bueno, vamos a hablar de esto hoy. Y el primer tip, mis amores, para estar siempre motivado, siempre feliz, es poner música que te gusta. O sea, la música es algo que nos cambia literal el día, nos hace sentir felices, nos trae sentimientos lindos. Pero tengas mucho cuidado con la música que escuchan porque aunque no lo crean, la música que escuchamos nos afecta las emociones. Así que trata siempre de poner música feliz, música que te reviva, música que te llene la energía y te haga sentir agradecido del momento en que estás viviendo mientras escuchas esa música. Una de mis canciones favoritas del momento que estoy así como que en replay en mi cabeza es esta canción de Boomerang de un cantante cubano que le tengo muchísimo, muchísimo aprecio. Me encanta todo su trabajo. Aparte que es súper jovencito, tiene muchísimo talento y se le siente las ganas, se le siente todo, toda la energía que le mete a su música. Y es un muchacho que, honestamente, chica, aparte de su trabajo profesional, aprecio muchísimo cómo se desenvuelve en su vida de redes sociales, ¿sabes? Es como más como persona, como ser humano. Esta canción está brutal, mis amores, se las recomiendo. Bueno, mis amores, ya que hablé de esta canción que viene así como replay, si van, o sea, si van y van a reproducir esta canción, por favor, les ruego porque la verdad que admiro muchísimo a esta artista. En serio que la admiro muchísimo y me encantaría que viera él este video. Entonces, si pueden, se lo sí pueden y no es mucho pedir. Vayan para allá a comentarles y diganle que yo hice este video. El link de la canción, mis amores, estará en la cajita de descripción para que vayan a escucharlas y le dejen este mensajito a mi parte. Así que si me quieren hacer ese favorcito para que él vea este video y vea lo que pienso de él, porque a veces uno como artista, uno necesita escuchar lo bonito o lo que sienten las personas alrededor de nosotros, sobre todo lo positivo. Y nada, ahora sí seguimos con los otros. El número dos, ser generoso. Ser generoso es algo que necesitamos en nuestras vidas. Ayudar, apoyar, abrazar, ser bueno con nuestra familia, ser generoso. Ser generoso te va a dar un sentimiento dentro de ti que te va a llenar tanto que vas, o sea, vas a ir con toda a hacer cualquier cosa. Te vas a sentir tan dichoso de poder ayudar a una persona, de poder ser generoso. Pero cuidado, ser generoso desinteresadamente. Nunca seamos generosos esperando nada a cambio. Nunca se hagan amigos de alguien esperando algo a cambio o para aprovecharse de algo. Esto jamás lo hagan porque esto de cierta manera te va a traer algo dentro de ti que no te va a gustar, o sea, con el largo del tiempo. Entonces si van a ser generosos, si van a ayudar a alguien, si van a ser amigos de alguien, que sea por algo natural y algo bonito que esté dentro de ustedes. Así que ayudemos más, hagamos que este mundo, este increíble mundo, cada día sea mejor. El número tres, y esta es una de las cosas más importantes, y este es un truquito que les voy a dar y les voy a dar como un ejercicio o tarea. Visualicen el éxito, visualicen su éxito, visualicenlo, siéntanlo, literal, siéntanlo. O sea, el sentimiento que ustedes tengan acerca de su éxito, siéntalo. No solamente lo piensiéntalo. Vamos a empezar haciendo una cosa y va a ser escribir metas en un papel. Vamos a escribir esas metas que queremos y vamos a escribir en un papel. Vamos a poner solo cinco metas, vamos a poner metas de seis meses aproximadamente, pero solo cinco. Luego vamos a poner diez y luego vamos a poner quince. Cuando vean que se vayan cumpliendo, vayan poniendo más. Y mientras más pongan, más estas metas van a llegar a su vida. Yo tengo, o sea, yo les voy a hacer, o sea, no les quiero avisar, pero les voy a decir. Mi sueño ahora mismo, una de mis metas para el próximo año es escribir un libro. Y yo les voy a enseñar todas las notitas que yo tengo. Y esto es algo increíble, se me deriza la piel y me dan ganas de llorar y todo, pero llorar de felicidad, ¿no? Los otros días estaba por ahí recogiendo papeles, botando cosas, recogiendo un poco el cuarto. Tenía mucho desorden aquí, necesito tener todo ordenado. Empecé y adivinen qué encontré, chicas. Encontré un papel donde había escrito mis próximas metas. Y recuerdo perfectamente que en el momento en que yo escribí esas metas, me ericé todo. Hablaba, o sea, no creía. O sea, sí creía, pero las veía muy lejos y las veía casi que imposibles. Pero yo sentí que esas metas se me iban a hacer realidad. Y bueno, esas metas tenías que cumplirlas antes de que se acabara el año. Pero yo estaba en un momento de mi vida que estaba un poco apagada. Me sentía incapaz de hacer muchísimas cosas. Y cuando yo abrí ese papelito, estaba estrujada y todo, casi lo agoto. Ahí lo guardé porque eso es algo para toda la vida y lo voy a poner en mi libro. Decía... Llegaron los 300.000 suscriptores. Mis amores, y llegamos en menos de un medio de los 300.000 suscriptores. Y, o sea, les quiero agradecer muchísimo porque yo valoro esto. Como muy pocas personas a lo mejor lo pudieran valorar. ¿Por qué? Porque yo sí me he sacrificado muchísimo para lograr todo lo poquito o lo mucho. Para mí es muchísimo que he logrado. Entonces, la verdad es que gracias a todos ustedes. Gracias por apoyarme. Así que el cuarto tip, mis amores, es sentirse agradecido. Agradecido, siéntate agradecido por todo lo que tengas. A lo mejor para las personas que están en el exterior, lo que tú has hecho es poquito. Pero para ti, que eso, ese poquito que a lo mejor piensan la gente afuera, sean mucho. Sean muchísimo. O sea, que lo que has logrado, así sea atender tu cama, levantarte a tu cama, atenderla, organizar tu cuarto, para ti sea algo grandioso. Entonces, cada paso que tú des, agradecelo. Siéntate fuerte. Siéntate afortunado. Mira a tu alrededor y agradece todo lo que tienes. La comida, el techo, una cama. Así estés en el piso o tengas una cama bonita o no tan bonita, pero agradece tener donde dormir. Entonces, mis amores, tener internet, porque para ver este video estás teniendo internet. Entonces, mis amores, valoremos más lo que tenemos y las cosas van a venir solitas. Eso se los aseguro yo. Se los aseguro yo más que nadie porque así ha sido básicamente mi evolución. Cuando empecé a agradecer lo poquito que tenía, empezaron a llegar muchas, muchas cosas. Así que, este es un muy buen día. El número 5 es meditar. Meditar es algo muy importante. Si pueden hacerlo mirando la naturaleza, mirando, teniendo contacto con la naturaleza, es muchísimo más fuerte. Pero si lo puedes hacer en tu cuarto solito, también está perfecto. Simplemente mediten, siéntanlo, sientan todo lo que está pasando, relajen su mente. Nuestra mente necesita estar tranquila para poder crear cosas increíbles, para poder atraer cosas increíbles. Así que, nunca duden en meditar porque esto los va a ayudar muchísimo. Otro truco es centrarse en lo que tienes y no centrarse en lo que no tienes. Esto no te quiere decir que seas una persona conformista para nada. Es bueno ser una persona ambiciosa que decida ser mejor cada día. Pero no te enfoques en las cosas negativas que no tienes. Enfócate y agradece lo que tienes. Esto tiene que ver mucho con el tip anterior y es que es muy importante. Pero enfóquense y agradezcan todo lo que tienen. No se pongan a decir, no, ¿por qué no tengo esto? No, ¿por qué no tengo el otro? No, busquen siempre la solución para hallar e ir hacia sus sueños, proyectos, objetivos. Poco a poco, les voy a dar un tip que es muy importante y es un poquito agotador al principio, pero luego solito lo van a ir logrando. Y es ir quitando poco a poco los pensamientos negativos. Los pensamientos negativos llegan cuando tenemos un pensamiento a veces positivo, queremos llegar a algo. Por ejemplo, ahora yo digo, ay, tengo que ir a buscar el pan. Ay, pero no puedo porque me duele ahora la rodilla. Entonces, ay, no. Entonces, ahí se interferió un mensaje negativo. Vamos a quitar ese mensaje negativo y vamos a decir, pues, me voy a buscar el pan con mi rodilla dañada porque el ejercicio y caminar es bueno. Un ejemplo. Entonces, así básicamente tenemos que hacer con el día a día. Ahora, quiero hacer este proyecto, va a venir el mensaje negativo. No puedes hacer ese proyecto porque no tienes suficiente dinero. Tú tienes que borrar ese mensaje de tu cabeza y decir, oye, ¿qué te pasa, fulanito? O sea, fulanito tú eres tú misma. Vas a decir, no. Claro que puedo. Voy a buscar, primero voy a empezar por 5, 10 pesos y luego lo voy aumentando y luego voy a hacer mi proyecto, mi sueño, poquito a poco. Pero busca el cómo y no el por qué no puedo, el por qué no eso. Sino busca el cómo lo voy a hacer. Un tip que esto, tal vez me busque muchísimo problema con este tip y este consejo que les voy a dar. Y es que eviten las noticias, las noticias negativas. Por ejemplo, muchas veces los noticieros, redes sociales, para llamar la atención, para llamar la audiencia, exageran todo y ganar más dinero, obviamente. Exageran todo, exageran las malas noticias, exageran las catástrofes, exageran todo lo negativo que pasa en el mundo, que no podemos tampoco olvidarnos de esto, pero lo exageran. Entonces, si tú estás en un momento de tu vida que quieres evolucionar, que quieres mejorar, no te voy a decir que te vas a una persona frívola y te olvides de todo lo negativo, pero no. Evita las noticias negativas. Por ejemplo, sabemos que la televisión a veces la aprendemos y están hablando de 15 mil asesinatos y posiblemente esos asesinatos ni siquiera pasaron uno o dos. Yo sé que muchas televisoras que no son serias, exageran y a veces hasta mienten con las noticias, transportar, de atraer público y esto es como un vicio que crea de ver cosas negativas. Entonces, eviten esto lo más que puedan. Yo les voy a honestar, yo quité la televisión de mi casa. Fue algo que hice, yo no estoy diciendo que tú lo hagas, yo la quité. Apenas abro Facebook, solamente abro Facebook para contactarme con ustedes, para responder sus mensajes, para ver lo que ustedes me dicen en mi página, pero no me meto en la parte donde están todas las cosas que te recomiendo, la gente comparte. Esto es lo que yo hago. Quité la televisión y solamente veo Netflix. No es una publicidad para Netflix, o sea, olvídelo. Pero es lo que hago. Tip es que es doloroso a veces, pero tenemos que hacerlo. Sí queremos revolucionar, sí queremos dar ese salto. A mejorar nosotros es separarse, pero no abandonar tampoco, porque si son personas que queremos, si son personas que amamos, alejarnos de las personas negativas. Estas personas negativas que nos critican, son personas tóxicas. Nos critican, nos hacen sentir menos, vamos a ver están ellos súper alegres y cuando hablamos con ellos nos ponen tristes. No es una vez que te pases. Cada vez que hablas con esta persona, te pones triste, te pones de bajón. Trata de evitar a estas personas porque te afectan a ti a largo plazo y pueden afectar hasta todos tus sueños y proyectos. Y hasta con tu vida diaria, literal. O sea, pues, te recomiendo, si tienes alguna amiga o amigo o familiar que quieras mucho, pues, enséñale un poquito de esto de cambiar, de ser positivo y de mejorar sus días, su vida. Trata de enseñarlo. Si esa persona no cree en esto, pues, trata de alejarte porque sí te va a afectar a la larga. La energía, les voy a decir algo, la energía es algo viral, literal. O sea, es algo que se pega, se transmite. Cuando tú estás con una persona que tiene energía, que tiene chispa, que se ríe, que está contenta, esa energía se te transmite. Una de estas personas así que te dan, que creen en ti, que te dan un chance, que te dan ganas de hacer las cosas. No personas que te quitan esa energía. Otro truco que yo cometía mucho de eso, porque lo más bonito o lo mejor que uno puede hacer en esta vida para evolucionar es aceptar los errores. Yo lo hacía muchísimo y es la posición de victimismo, de ser víctima. Esa posición de sentirte víctima de lo que pasa a tu alrededor, de ser la pobrecita, la que todo me pasa a mí, ay, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? La gente no me quiere, la gente no me apoya, la gente no me adora. Eso es algo muy, muy negativo y te afecta muchísimo porque te sientes menos, te sientes mal, te sientes con muy poca energía. Entonces, evita eso, siéntate como la poderosa, la persona o poderoso que se siente con poder, que puede lograr todo, que lo que le pasa es simplemente una enseñanza. Eso es lo que tienes que optar, ese tipo de posición y no de víctima. Esto evítalo o trata de manejarlo poquito a poco en tu cabeza cuando veas ese tipo de actitud. Tú dices, no, Jekka, pues para, vamos a actuar de otra manera y así poquito a poco. Esto es un cambio que lleva tiempo, así que no se estresen los primeros días si deciden cambiar. Otro truco muy importante, otro tip muy importante, es no compararse con nadie. Tú, de la manera que eres, es perfecto, especial, único y eso te hace increíble. De la manera que estás logrando las cosas, es tu manera, es tu momento. Si quieres ir por más, ve por más. Eso eres tú. Pero no te compares con fulanita o fulanito va más rápido que yo o ascendió más rápido que yo. No. Tú enfócate en cómo superarte a ti mismo cada día y eso te llevará al éxito y a sentirte muy exitoso. Bueno, mis amores, esto fue todo por hoy. Yo sé que se me fue un poquito la mano con los trucos, pero quiero compartirles a ustedes el cambio, o sea, todo lo que me ha pasado y cómo lo he logrado poquito a poco vamos a empezar con estos truquitos. Díganme cómo se siente en una semana, díganme si lo practicaron, si estos ejercicios fueron, lo practicaron y qué tal les funcionó. Por favor, díganme, vuelvan aquí a este video. Y quiero saber cómo va su vida, quiero saber de ustedes, quiero que se sientan muy poderosos y exitosos en esta vida. Recuerden que solo vivimos una vez y que cada día valga la pena, que cada día sea increíble. Así que hazlo. Y bueno, mis amores, ahora sí, yo me despido de ustedes con un beso súper grande. Déjame en los comentarios qué te parece esta serie de videos. Porque sí, quiero traer más videos de este tipo para ayudarlos y compartir con ustedes lo grande que es la vida y lo mucho que vale vivir. Así que déjame en los comentarios qué te parece. Dale like a este video. Y si no te has suscrito a este canal, suscríbete ahora mismo porque tenemos contenido increíble que no te lo puedes perder. Así que suscríbete. Tenemos muchos videos cada semana. Y bueno, mis amores, ahora sí les envío un beso súper grande y que tengas un hermoso video. Bye. Bye.